Hola, acceso total. Hablemos hoy acerca de la copa menstrual o copa vaginal. Ella hace parte de los productos para una menstruación sostenible y nos ofrece una alternativa a todos los productos tradicionales que veníamos usando, como son los tampones y las toallas. La copa menstrual ofrece una oportunidad bastante natural para vivir nuestras menstruaciones. Ella es higiénica, segura, duradera, económica, pero además es ecológica, lo cual es un punto bastante importante en ella. Ella es higiénica porque está hecha de un material que es una silicona médica que la hace 100% hipoalérgica. No contiene sustancias químicas, productos tóxicos, lo cual es muy importante porque así nuestro pH vaginal no se altera ni nos hace propresas a tener infecciones a repetición, ni mucho menos alergias. Ella tiene una forma de campana la cual ponemos al revés en nuestra vagina y al introducirla se adhiere, se adapta a nuestro canal vaginal, haciendo que realmente estemos muy cómodas porque no la sentimos una vez aprendamos a usarla. Eso lo hace que sea muy segura. Es tan segura que incluso llega a tener el almacenamiento, la capacidad para almacenar entre 3 a 5 veces más que un tampón. Másimo 12 horas, también es bastante duradera, porque además ella con un muy buen cuidado puede durarnos incluso hasta 10 años, haciendo que sea bastante importante porque además el cuidado es muy sencillo. Simplemente es una vez termina nuestro ciclo menstrual, vamos a lavarla y a hervirla en agüita, la guardamos y la sacamos en el mes siguiente. Lo siguiente es que es ecológica y es que al disminuir todo este tipo de uso de tampones y de toallas, inmediatamente se reduce todos los residuos y desechos anuales que hacemos, que es un producto de que realmente nuestro ecosistema no esté tan bien. Y por último, pero no menos importante, es que es económica. ¿Por qué? Porque al durar 10 años, nada más la debes comprar una vez. Y se considera que empiezas a recuperar la inversión al cuarto mes, lo cual lo hace muy importante porque es un producto que definitivamente nos hace vivir bastante natural nuestra menstruación, vamos a estar tranquilos, vamos a estar seguras y sobre todo vamos a estar contribuyendo a nuestro medio ambiente. Realmente espero que te hayan gustado estos consejos y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias!